Bienvenidos al Complejo Cusco, el lugar donde se negocia el presupuesto europeo y se gestionan gran parte de los fondos europeos que llegan a nuestro país. La política regional y la política de cohesión forman parte de las competencias atribuidas a esta dirección general desde su creación. Tanto una como otra han sido claves para contribuir a lograr la convergencia entre las comunidades autónomas de nuestro país a lo largo de los numerosos periodos de programación que se han ido sucediendo desde finales de los años ocho. Coordinamos la posición de España en la negociación de los presupuestos europeos y evaluamos los flujos financieros entre España y la Unión Europea. Además de realizar labores de seguimiento de los fondos europeos recibidos por España, también somos autoridad de gestión de fondos FEDER, fondo de transición justa, reserva de ajuste del Brexit, fondo de solidaridad de la Unión Europea. Todos los Estados miembros realizan aportaciones al presupuesto de la Unión Europea. Estos presupuestos anuales se enmarcan en unos escenarios a largo plazo llamados marcos financieros plurianuales que suelen abarcar un periodo de siete años. En el marco actual, aparte de las políticas tradicionales como la política agrícola común, se ve reforzada la inversión en la digitalización, la transición justa, la sostenibilidad, además de las dotaciones para la política de cohesión. La definición de estas prioridades son fundamentales la participación y las aportaciones de las comunidades autónomas y de todos los agentes interesados. Como podéis comprobar en la gestión de los fondos europeos, participan todos los niveles de la Administración, la Unión Europea, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Gracias a la cooperación territorial europea, estamos intercambiando experiencias, estamos realizando proyectos conjuntos, entidades españolas con administraciones y entidades de otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, en diferentes ámbitos. En estos momentos tenemos 3.000 beneficiarios españoles de diferentes entidades participando en más de 1.000 proyectos europeos. Quisiera destacar uno de ellos, la lucha contra incendio, que es una problemática específica de la frontera española con Portugal. Dos proyectos. El proyecto CILIFO, que es el primer centro ibérico de especialización de innovación frente a la lucha contra incendios, y el proyecto INTERLUMES, un proyecto que ha desarrollado la primera plataforma transfronteriza de vehículos aéreos. El FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, del mismo modo que lo han hecho nuestras regiones. Históricamente, el FEDER se ha identificado con las grandes inversiones en infraestructuras. Pensemos, por ejemplo, en las líneas del AVE o en los grandes sistemas de abastecimiento de agua. Actualmente, sin descartar este tipo de inversiones, las prioridades se centran más en impulso a la I más D, a la transición ecológica y digital, especialmente a la lucha contra el cambio climático, sin olvidar tampoco las inversiones para impulsar la mejora de los servicios públicos y para el desarrollo urbano. Los fondos europeos han supuesto un antes y un después en muchas áreas, que nos han hecho mucho más competitivos a nivel europeo. No solo hemos avanzado en los objetivos, se ha avanzado en flexibilidad y agilidad. Formamos un equipo multidisciplinar integrado por hombres y mujeres de distintos cuerpos de las administraciones públicas, cada uno de nosotros con diferentes perfiles y experiencias profesionales. Tenemos ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, interventores, farmacéuticos y biólogos. Todos ellos contribuyen en la labor que desarrollamos día a día, tanto en la negociación con la Comisión Europea como en las relaciones con las administraciones públicas. Todo esto nos ayuda a adaptarnos a los nuevos retos que la Unión Europea y España afrontan. Aquí gestionamos las consecuencias del Brexit, el fondo que nos permite pedir ayudas por el volcán de La Palma, el fondo REACT-EU o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para hacer frente a la COVID-19. También la guerra de Ucrania está presente, con el Plan de Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa, CARE. Me vine a trabajar aquí porque creo en el proyecto europeo. Porque soy parte de un equipo. Porque contribuimos de forma directa a mejorar la vida de las personas. Porque es un lugar donde tienes que adaptarte y reciclarte continuamente ante los nuevos retos. Los fondos europeos requieren que estemos unidos y nos hacen más fuertes como país frente a los desafíos presentes y futuros. Gracias. 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 Gracias.